... Amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos desde la sede del Partido Primero de Justicia. En esta oportunidad, Alfonso Marquina se va a referir al panorama político-electoral y también al tema financiero. Escuchemos. Buenos días. El Partido Primero de Justicia ha querido convocarlos a todos ustedes para salirle al frente a esa especie de dilema que se pretende generar en la opinión pública. El dilema en Venezuela no se trata si de ir a votar o no ir a votar. El dilema real que existe en el país es si el voto realmente da la capacidad de elegir, le permite a los venezolanos decidir. El voto, lamentablemente, desde que el gobierno de Nicolás Maduro convocó este proceso electoral fraudulento, se robó esas elecciones con las condiciones electorales que ha impuesto. Nadie en Venezuela puede en este momento desconocer que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere un cambio, quiere salir de este gobierno. Pero eso no es lo que ha venido reflejando en los últimos procesos electorales los anuncios hechos por el Consejo Nacional Electoral. Así que el peligro que corre el país no es que el 20, que es el día que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, en un paso más de ese golpe de Estado continuado convocó ilegalmente estas elecciones, el verdadero peligro es que se le dé legitimidad a un proceso fraudulento. El verdadero peligro es que hayan venezolanos que en este momento estén participando, convalidando este fraude, esta especie de simulacro electoral, donde todos sabemos cuál va a ser el resultado que en la noche la señora Tibisay Lucena le va a anunciar al país. El hecho de que hoy hayan venezolanos participando o hayan venezolanos que incluso crean que votando pueden cambiar la situación del país, estarían realmente con esa conducta, legitimando un fraude electoral, legitimando a Nicolás Maduro para que siga durante los próximos seis años saqueando al país, robando, generando hambre en venezolanos y sobre todo en condiciones de miseria que ya no se soportan. Todos sabemos que aquí se hablaron de condiciones electorales que ninguna se ha cumplido y que no se ha cumplido en el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos un cronograma electoral, irrito, no solo por los tiempos, sino porque se evaden o se limitan a prácticamente un tiempo que hace materialmente irrealizable todos los procesos que garanticen la transparencia. Con respecto a los días que se transcurren desde el momento de la convocatoria hasta las elecciones, si comparamos con las elecciones del 2012, eran 383 días, ahora tan solo son 80 días. La duración de la campaña electoral en el 2012 fue de 96 días, hoy apenas es de 26 días. Los puntos de actualización del registro electoral para que los electores pudieran, los nuevos electores, inscribirse o hacer los cambios de residencia, cuando esos puntos de actualización por el número de días activados en el 2012 eran 312 mil, hoy apenas son 5 mil 310. La falta de transparencia en el sorteo de los miembros de mesa. Yo les invito a que hagamos un cruce de los miembros de mesa seleccionados por el Consejo Nacional Electoral con los listados del Partido Socialista Unido para que ustedes vean que hay lo que hay es puros militantes del Partido Socialista Unido. Los impedimentos reales para que casi 2 millones de venezolanos que hoy están en el extranjero puedan ejercer su voto. El hecho de que no haya una ausencia de una verdadera auditoría electoral. Por cierto, un candidato dijo que si la ONU no venía, él se retiraría. Bueno, la ONU no viene, porque aquí no hay condiciones mínimas de garantías de transparencia en un proceso electoral. O lo que es peor, la actuación del Plan República, que todos conocemos, y sobre todo cuando uno ve como vivos los venezolanos con asombro, hace pocos días, a un general de la República, el general Zavarse, saludar a un ciudadano que tiene tres solicitudes y que además tenía guindando como un adorno un arma de guerra y no haber hecho absolutamente nada. Esa es la conducta del Plan República el día de las elecciones, donde vemos cómo sacan a nuestros miembros de mesa, cómo sacan a nuestros testigos, cómo atropellan a los electores para impedir que puedan ejercer su derecho al voto e incluso cómo permiten de manera complaciente que colectivos o grupos armados intimiden indebidamente a los venezolanos. Ahora entonces, la discusión que se pretende hacer ver como que si los venezolanos no tuviéramos memoria es que las encuestas están dando ganador por siete puntos a un candidato. ¿Y cuándo no ha sido así? Yo tengo aquí, por ejemplo, encuestas de las elecciones pasadas. Todas daban ganadores a candidatos de oposición. Aquí tengo, por ejemplo, la de una empresa llamada Torino Capital que contrató a varias encuestadoras venezolanas e hizo sus pronósticos para gobernaciones. Esa empresa Torino Capital, que la cito, y ustedes saben por qué, decía que se ganaban 18 gobernaciones. En el caso específico del Estado Lara, las encuestas que publicó esta empresa decían que en Lara la oposición ganaba por 19 puntos de ventaja. Entonces aquí no se trata de las encuestas, ni que vayamos a decir que estas encuestadoras son malas, son piratas, o que las encuestas no eran reales. Aquí el problema es que las encuestas reflejan una realidad. Lo que no refleja la realidad son los anuncios que hace el Consejo Nacional Electoral porque tenemos un sistema viciado. ¿Entiendes? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, todas, en el caso del candidato del Estado Lara por donde soy diputado, en las ruedas de prensa que hacía el propio comando, decía que todas las encuestas lo daban ganador a él por 19, 20 puntos. Se decía que incluso si la intención del voto era por encima del 50 en las elecciones regionales, la intención del voto estuvo por encima del 61. Es decir, que si con 50 ganábamos 18, con 61% de participación hemos debido ganar más porque la participación, el argumento era favorece a la oposición. En el Estado Lara la participación fue del 64%. Y a pesar de llevar 20 puntos de ventaja, ¿cuáles fueron los resultados? La almiranta ganó por casi 20 puntos de ventaja, 471 mil votos contra 325. Es decir, no solo se perdieron los 20 puntos que llevaba de ventaja el candidato, sino que ella casi nos saca 20 puntos de ventaja a nosotros. Y todos los informes dicen que efectivamente ninguna encuestadora coincidió con lo que fueron los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Así que no me vengan hoy con el argumento de que los venezolanos tenemos que ir a votar porque tenemos 7 puntos por encima. Mira, a Perico y los palotes que usted mida ahorita contra Nicolás Maduro, por supuesto que el pueblo de Venezuela va a decir que votaría por Perico y los palotes porque este país quiere cambio. Pero lamentablemente, mientras no tengamos un proceso electoral con condiciones que garanticen transparencia, equidad, justicia, que los venezolanos puedan votar libremente y sobre todo que ese voto tenga la capacidad de decidir y de elegir, no estaríamos haciendo nada. Todas esas irregularidades que yo vengo denunciando las conocen todos y las vivimos en todos los estados. Aquí yo tengo, por ejemplo, declaraciones del... Vamos a repetir la película porque lamentablemente la película de Lara, después de haber hecho todas estas denuncias de irregularidades, de vicios en el proceso electoral, terminó saliendo a decir que reconocía el triunfo de la almiranta que había perdido en buena lita. Entonces yo me pregunto, ¿será esa la película que nos van a repetir ahora para Venezuela? Hoy denuncio irregularidades, hoy denuncio vicios, hoy denuncio un proceso electoral que no es confiable, y después el 21 que voy a decir, que Nicolás Maduro ganó en buena lita para que siga destruyendo el país los próximos seis años. Yo con todo respeto, ay, por cierto, algo que se me olvidaba, resulta que entonces, según él, no perdió por culpa del CNE, por las trampas, por el Plan República, ni porque se utilizaban los CLAP o se utilizaban las tarjetas de la patria para chantajear y manipular al pueblo de Venezuela, sino que perdió por culpa de voluntad popular y de primera justicia. ¿Será eso lo que nos va a pasar también y lo que nos van a decir el 21 de mayo? Yo con todo respeto, de verdad, le pido al pueblo de Venezuela que entienda. El 20, el riesgo no es perder. Aquí ya hay un fraude cantado. El riesgo es que participando electoralmente podríamos estarle dando un piso de legitimidad a un gobernante que nadie quiere. Que la comunidad internacional en este momento está siendo causa común con el pueblo de Venezuela desconociendo ese proceso electoral y sería irracional, sería irresponsable que mientras el mundo entero lo desconoce, nosotros salgamos a reconocerlo y a convalidar este fraude electoral. Por eso, con todo el respeto, desde Primera Justicia, le pedimos al pueblo de Venezuela no salir a votar para no legitimar este fraude electoral, esta manipulación, esta trampa que está montada. Y a los demás candidatos, con todo respeto, si todos ustedes saben lo que nosotros sabemos y lo que el país sabe, lo correcto es que en este momento renuncien a sus candidaturas y se sumen al Frente Amplio para seguir luchando por esas condiciones que nos permitan en definitiva ir a un proceso electoral donde no solo se vote, sino donde se elija, donde el voto de cada venezolano decida y podamos definitivamente darle una salida a este régimen por la vía electoral y democrática. No convalidemos el fraude, no le demos legitimidad al peor gobernante que ha tenido Venezuela participando en un fraude electoral, en una manipulación, en una especie de simulacro que ya todos sabemos que está montado y que lamentablemente lo que busca es que se perpetúe por seis años más un gobernante que tanto daño le ha hecho al país. Diputado, hace días atrás Claudio Termin en una presentación del comando de campaña de Falcón decía textualmente ojalá dentro del ámbito muchos se retiraran algunos dirigentes de esta posición de no votar porque simplemente van a soltar una victoria para Maduro. Además decía que si no se puede con la burocracia electoral internacional que su observación pone trabas simplemente lo superaremos con mucho respeto a Claudio yo recuerdo haberlo leído hace menos de un mes retirar su candidatura y sus aspiraciones porque no habían condiciones electorales la pregunta es Claudio ¿qué cambió? ¿por qué hace un mes decías que no se podía participar y retiraste tu candidatura y ahora estás llamando a votar? Aquí quienes tienen que retirarse la verdad es los candidatos y sumarte a este frente para que todos juntos deslegitimemos a un régimen deslegitimemos a un gobierno que hace esfuerzos desesperados por lograr que la gente participe para materializar su fraude y poder darle algún viso de legalidad miren si el gobierno tuviera aunque sea un mínimo de temor de perder estas elecciones con todo el fraude que está montado yo creo que lo lógico no sería que que el candidato fuera maduro yo pondría la admiranta de candidato porque después que le dio esa pela a Henry Falcón en el estado Lara bueno imagínate que no podría ser en Venezuela el problema es que en Lara no ganó la admiranta en Lara ganó la trampa y Henry Falcón lo sabe y el país lo sabe y todos los larenses lo sabemos y por eso hoy estoy en la obligación de decirle a los venezolanos que lo que sufrimos en Lara es lo que se está reeditando ahorita a nivel nacional el candidato Henry Falcón ha dicho que quiere reunirse con el frente ánimo de Venezuela libre que han tenido un tipo de acercamiento han llevado algunos de mis años de que un gobierno gane elecciones cuando están en hiperinflación y eso es verdad ahora pero es que en esos casos ha habido elecciones no es que ha habido un acto de votación o un simulacro electoral ha habido elecciones porque yo te pregunto y es que acaso en octubre ya no estábamos en hiperinflación en octubre ya las tasas de inflación eran demoledoras para el pueblo de Venezuela y que pasó ganó el gobierno la inmensa mayoría de las gobernaciones incluyendo la de Lara es que en diciembre no estábamos en hiperinflación y que pasó porque que yo recuerde el partido de Henry Falcón inscribió candidatos en todos lados ¿cuántas ganó? entonces el problema es que en Venezuela no se trata de votar o no votar se trata de elegir y aquí no hay condiciones que permitan que sea el pueblo el que decida aquí lamentablemente se están haciendo simulacros electorales y la participación lo único que le está dando es una careta de legitimidad a ese proceso viciado manipulado y tramposo que hoy están convocando para el 20 de mayo e insisto este llamado lo hago con muchísimo respeto cuando he sacado todo esto es para refrescar la memoria no es la primera vez que un candidato está ganando las encuestas y después termina perdiendo por más o por casi 20 puntos de diferencia entonces no es verdad que en Venezuela hay condiciones para elegir aquí se está convocando esa especie de golpe de estado continuado llamada asamblea nacional constituyente que por cierto hasta la misma operadora que dirigió esas elecciones dijo que había sido un fraude electoral y que habían abultado la cantidad de personas que votaron entonces como es que hoy ellos creen que si efectivamente va a salir la señora Tibisa y Lucena a reconocer que el pueblo de Venezuela no quiere nada con este gobierno de verdad que yo creo que es el momento de asumir con responsabilidad una posición firme y seguir dándole seguir y deslegitimando a un gobierno que no tiene apoyo popular y seguir en la calle y seguir protestando y seguir en la comunidad internacional y seguir utilizando todos los mecanismos de la constitución hasta que logremos un proceso electoral donde hayan condiciones mínimas que permitan que los venezolanos no solo voten sino que decidan el futuro de Venezuela el presidente de la comunidad y el presidente ha asegurado que tiene la constancia de que las militancias de los partidos de la mesa de la democracia se estarían saliendo de la línea de la diligencia de no participar y se van a sumar a su opción y que para ello estoy siendo cada vez más las ganas de participar y que eso es precisamente el alto grado de participación que él cree que se puede dar el 20 de mayo que es la garantía para que él consiga su tiempo y además también el comando de campaña que específicamente el ministro de la ciudad responsabilizaba a la mesa de la democracia de la decisión de la ONU de no acudir a los comisiones de la ciudad Sí, sí y yo incluso escuché en una oportunidad a Henry Falcón decir muchas veces que su conducta era porque él quería ser una especie de tercera vía que su conducta no radical así la calificaba él era para lograr captar los votos del chavismo de ese chavismo desencantado de ese chavismo que hoy está frustrado pero eso no pasó en Lara por el contrario la almiranta aumentó de manera exponencial la votación del PSU entonces mira yo creo que no podemos seguir aquí con cuentos porque lamentablemente esos cuentos nos están haciendo mucho daño yo solo estoy hablando en base a lo que han sido las experiencias y las experiencias son irrefutables aquí están los propios los propios testimonios del candidato demostrando que aquí hay fraude la pregunta es si hubo fraude en Lara porque usted reconoció la derrota si hay fraude ahorita que va a hacer usted el 20 va a reconocer la derrota y va a decir que Nicolás Maduro es la expresión de la inmensa mayoría de los venezolanos yo creo que eso sería un daño terrible para el país este es el momento de hacer causa común con todos los venezolanos porque la unidad si la unidad pero en torno a los intereses de los venezolanos no hay intereses particulares ni personales así que con todo respeto creo que hoy quienes están convalidando este proceso lo mejor que pueden hacer es retirarse y hacer causa común para exigir esas condiciones electorales que nos permitan de verdad ir a un proceso electoral no un simulacro de elecciones y en parte de las declaraciones como ustedes lo escuchaban de Alfonso Marquina dentro de esta plataforma política que es el primero justicia advirtiendo que en Venezuela hay un peligro de legitimación de un gobierno fraudulento aclaró que el dilema no es votar o no votar puntualizó que el objetivo está en la legitimidad que se le pueda dar al presidente Nicolás Maduro si se participa en un evento que ellos califican de fraudulento llamaron a no salir a votar este 20 de mayo y que los candidatos que actualmente están dentro de la carrera política para este evento como está pautado para el próximo 20 de mayo renuncen a sus candidaturas y se unan al Frente Amplio en busca de mejores condiciones para este mismo y se unan al Frente Amplio y se unan al Frente Amplio y se unan al Frente Amplio